La Cámara de Comercio de Tuluá ha dispuesto a la comunidad la posibilidad de realizar el registro mercantil en diferentes sectores de la ciudad con sus puntos móviles. Estamos invitando a todos los comerciantes, personas jurídicas, personas naturales, a que renueven su matrícula mercantil y lo hagan de manera fácil y cómoda. Para eso la Cámara de Comercio ha dispuesto de unos puntos móviles que en esta semana, precisamente a inicio del mes de marzo, vamos a estar en los días 2, 3 y 4 en el Centro Comercial La Catorce. El 4, 5 y 6 vamos a estar ubicados en Olímpica Las Delicias, el 9, 10 y 11 en la Registraduría Carrera 30. Tenemos un punto nuevo que va a ser en Confandi Barrio Victoria, los días 11, 12 y 13. Y precisamente es para facilitarles a los comerciantes, para que no tengan de pronto que acudir hasta aquí, hasta nuestra sede principal, nosotros vamos hasta donde hechos. Han sido unos puntos muy positivos, ha permitido que la gente renueve de manera oportuna, que lo haga pues precisamente a través de estos medios que estamos disponiendo nosotros, con un personal, con un recurso humano, para que les colabore en todo el proceso de renovación de la matrícula mercantil y también se pueden allí matricular como personas naturales. Allí los que no estén formalizados, los que se quieran formalizar, también pueden acudir a estos centros, a estos puntos móviles, para que puedan acceder de fácil y de manera rápida a la matrícula de la Cámara de Comercio. La facilidad que esta entidad brinda a sus usuarios para realizar su registro mercantil no solo es con puntos móviles, sino que también dispone de opciones virtuales que permiten a los beneficiarios realizar sus diligencias desde la comodidad de su casa. La Cámara de Comercio también ha dispuesto de toda una plataforma virtual para que los comerciantes puedan realizar de principio a fin toda la renovación de su matrícula mercantil. Tenemos un descuento del 30% de descuento. Este 30% es para los que estén interesados en hacer capacitaciones, seminarios aquí en la Cámara de Comercio. Si lo hacen todo de manera virtual, o sea, terminan pagando, bien sea con tarjeta de crédito o a través de botones PC, pueden acceder a este descuento. Entonces necesitamos es precisamente fortalecer la parte virtual. Necesitamos de que los usuarios no le tengan miedo al internet, de que sepan desde que de allí, desde su casa, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, pueden renovar su matrícula mercantil de una manera muy fácil. El director jurídico de la Cámara de Comercio de Tuluá, Gustavo Bastos, se manifestó acerca de la importancia que tiene el realizar este registro mercantil para los comerciantes tulueños y realizó una invitación a todas las personas que necesiten realizar este registro para que lo efectúen oportunamente. Es importante mantener activo su registro mercantil, mantenerlo actualizado. La renovación precisamente lo permite, permite que cada año los comerciantes nos digan si están vigentes, si están activos, que nos renueven sus actividades mercantiles, que nos renueven sus direcciones, sus teléfonos, sus correos electrónicos. Es bastante importante que nos tengan esta información actualizada porque precisamente es a través de esta actualización que nosotros automáticamente enviamos alertas al correo electrónico, al celular, mensajes de texto, en el evento en que de pronto vayan a realizar algún tipo de fraude. Entonces es un sistema que se llama Sistema de Prevención de Fraudes, CIPREF, y esto se hace de manera inmediata. Cualquier movimiento que se haga en Cámara de Comercio, automáticamente le está llegando una alerta a los comerciantes. Es importante, por eso, tener esta información actualizada. Es importante para evitar sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que pueden llegar hasta 17 salarios mínimos. Una sanción por parte de la Superintendencia que nosotros en el mes de abril, después del 31 de marzo, no es de manera automática. Nosotros enviamos un listado a la Superintendencia de Industria y Comercio de todos los que no renovaron a tiempo. Entonces ya después viene la Superintendencia y empieza a realizar las respectivas sanciones. Los invitamos a que renueven todos nuestros registros. No solamente es el registro mercantil, los establecimientos de comercio, sino que también tenemos el Registro Nacional de Turismo. El Registro Nacional de Turismo tiene una sanción automática para los que no renueven al 31 de marzo. Queda suspendido el establecimiento, pues, queda suspendido como operador de turismo y tienen una sanción de un salario mínimo mensual legal vigente. También invitamos a las entidades sin ánimo de lucro, a las asociaciones, fundaciones, corporaciones que efectúen su renovación al 31 de marzo. A los contratistas, a los que van a contratar con el Estado, el Registro Único de Proponentes, tienen plazo hasta el día quinto a vil de abril para que se acerquen. Lo pueden hacer también todo de manera virtual. Y nosotros aquí con mucho gusto los orientamos para que no se queden sin renovar.